Sí, sí, ya, ya, ahora se ve, ahora se ve. Bueno, ya sabes que estas navidades no voy a poder ir a verte, no debo ir a verte. Y había pensado en escribirte una carta donde recojo todo lo que no te he dicho hasta ahora. Querida abuela, me gustaría poder decirte todo esto mirándote a los ojos, pero las dos sabemos que mejor así. Tengo que confesarte que nunca eché tanto de menos esas metralletas tuyas de besos en mis mofletes. Todo esto que ha pasado me ha enseñado a quererte en la distancia, a reírme contigo a través de un teléfono móvil y a darme cuenta de que quien te quiere de verdad, por lejos que esté, está siempre a tu lado. Sé que estas fechas son especialmente duras para ti, porque siempre nos falta un cubierto. Esta Navidad, más que un cubierto, nos va a faltar una mesa. Nos van a faltar muchas cosas, entre ellas tú. Por eso he querido hacerlo bien, abuela, porque la recompensa de tenerte es mucho mayor que la de pasar un día entre amigos. Para 2021 solo voy a pedir seguir disfrutándote, saldar la cuenta de todos los abrazos y besos que te debo y algún día poder parecerme a ti. Gracias por ser el mayor regalo, y no solo de la Navidad, sino de toda mi vida. Gracias por cuidarme todos estos años como se cuidan los sueños que sabes que van a cumplirse. Te quiero, te quiero, te quiero y admiro a tu nieto. Gracias por ver el video.